En este momento ponemos en manos del Dios Todopoderoso el volante de este vehículo y el conductor para que sea el quien trase la inteligencia, la paciencia y nos pueda conducir hasta donde vamos. Te pedimos Dios que nos permita, que nos cuide para que lleguemos hasta donde vamos y podamos regresar a nuestros hogares. Podamos competir con Gallardía y nos acompañe en las destrezas del juego. Mira, señor, que van aquí niños y jóvenes de diferentes edades de manera que permite Dios que este encuentro sea amistoso, que este encuentro sea deportivo, que este encuentro sirva de entusiasmo para que el deporte se siga desarrollando en el barrio de las quinientas. Así mismo corté, señor Dios, los jugadores de Matancita que nos recibirán y que todo se desarrolle a la normalidad. A todos los que te lo pedimos en tu sano y dulce nombre, en tu que eres y reina, por los siglos y los siglos. Amén. Un aplauso, adiós. Un aplauso, adiós. Un aplauso, adiós. Gracias.